¡Hey! Muy buenas a todos gente, ¿qué estáis? Soy MrKeroD y estamos aquí de vuelta por el canal Y nada gente, estamos hoy en un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Y es una partida muy guapa de sacada de un streaming de hace unos días, ¿vale? El streaming está resubido porque está súper guapo Fue un streaming en el cual conseguimos 8 victorias de 10 partidas, creo O sea, perdimos 2 y ganamos 8 Fue un streaming muy, muy, muy guapo Lo dicho, dejo la partida por aquí porque ese streaming, sinceramente, fue uno de los mejores Y me encontraba súper bien jugando, o sea, súper bien de habilidad De con la escopeta, con el sniper, veréis kills muy guapas con la escopeta Veréis 3 tíos yendo por mí y haciéndome los 3, o sea, una jugada muy guapa Ya sabéis que yo pocas veces pido likes, pero esta vez quiero que veáis toda la partida Y si os ha volado, ¿vale? Que dejéis un like para ver cuánta gente va a ver este vídeo, ¿no? Porque hay mucha gente que lo ve, pero luego se olvida dejar el like O se olvida dejar un comentario, ¿no? Entonces quiero que me pongáis por los comentarios y dejéis unos likes Si os ha molado la partida Y nada gente, espero que disfrutéis mucho con el vídeo, que os mole, ¿vale? Y espero pronto, ¿vale? Muy pronto, seguramente sea el siguiente vídeo Quiero ver qué tenéis ganas por ahí por los comentarios Porque seguramente el siguiente vídeo veréis mi primera victoria en PC Y veréis cómo juego yo con teclado y ratón Yo creo que puede estar bastante interesante, la verdad Así que nada, os dejo con el vídeo ¡Adiós! A ver, vamos a coger esto Eso yo no lo he elegido, tío Pa, pa, pa Vale Pa, pa, pa Vamos a pillar esto Tío, todas las partidas me toca escopeta lila Todas Madre mía, estamos tochedados Vale Eh, un saludo Mario Buena Adrián Hola Warmac Vale, vamos a ver Vamos a ver el camión, a ver si hay algo Buenas Ferni Por aquí madera Madredita, buena Más madera, vale Esto me mola, va a empezar Vale, ahí hay un tío Creo que aquí hay un tío Si no me equivoco O no Vale, ha dejado un Vía libre por arriba Vale Pillamos esto Vamos a pillar esto Vale Eh, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas Vale, no puedo salir de por aquí Buena, queroro Eres un crack, tío Eres un crack Vale, la han puesto del revés Buena, tío Esa ha sido todavía mejor Eh, ¿cómo se quiera esto, tío? Así Vale Thank you Thank you for Dejarme salir Con café, con leche Eh, eres el amo Muchas gracias, Chris ¿Qué tal? Puto amo Un saludo, Darío Un saludo, Julio ¿Qué te pareció el nuevo DLC de World War 2? Lo veo, a ver Yo lo he jugado y voy a hacerme el easter egg Y voy a ver cómo se suben rondas Eh, por la primera expresión Me aparece un mapa muy pequeño Y muchos pasillos, ¿no? Y no sé, la verdad No parece un mapa para subir rondas, tío No, no sé Hola, Carlos Ah, por aquí Vale Eh, bienvenida, Valentina Estoy llorando de la emoción ¿Qué? ¿De la emoción de qué, tío? Yo también quiero llorar de la emoción Dímelo, tío ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? A ver A ver ¿Me suscribí y no salí? Mira, ahora mismo acabé de salir, Valentina Si no salís Es porque salís en un ratillo En unos segundillos Más tarde Hola, Sergio Tiene que haber más gente, ¿eh? Por algún sitio Por algún lugar De esta ciudad De este pequeño pueblo Tiene que haber Alguien Alguien ha disparado Creo que a mí no es Aún te den a Yolenup Yolenup hace mucho tiempo Que no se pasa por aquí, tío Hace bastante tiempo Que no lo veo Vale Vale Vamos a tomarnos esto Y vamos a buscar la gente Me suscribo Ok Muchas gracias, Thiago Tío He dicho ok Porque He leído luego Otro comentario a la vez He leído dos comentarios a la vez ¿Sabes? Y he contestado O sea, he leído uno Y he contestado otro He sido como un poco extraño ¿No? A ver He escuchado gente Por aquí Por estas casas De aquí abajo Tiene que estar por aquí Cerca alguien Míralo Era obvio Uh, tiene escopetas Pochetadas Eso está roto Eso No me ha dejado saltar Uh Vale Menos mal que ha fallado la bala Tío O sea, esas escopetas Si no fallan la bala Están muertos ¿Sabes? Porque te mata eso De vamos Mira, encima era la verde ¿Sabes? Este tío Me llega a dar una bala Y como está abajo Seguramente me hubiese dado Hecho y hubiese muerto ¿Sabes? De una bala tal cual Pero hemos tenido suerte Y el tío ha fallado Así que GG Vamos a ver Vamos a seguir Vámonos de aquí Hey Naomi Está por ahí Va mal el forret En play 4 Va muy mal El tema de las construcciones Sobre todo Eh, hay un buque ahora Que me pasa bastante, tío Que es el tema de A lo mejor estoy construyendo escalera Y cancelo Eh, ha construido alguien ahí Ahora mismo What? O sea Hay un bug, ¿vale? Bueno, como ya sabéis Si vosotros construís escalera Le dais al círculo Y lo canceláis Cuando le volvéis a dar Os aparece la pared ¿Lo veis, no? Pues si lo haces muy rápido O sea, si haces Escalera Ahora tengo escalera, ¿vale? Mira, bueno Ahora tengo escalera Pero me pone la... Wey, cojones Lo estoy viendo Me pone que tengo la pared elegida, eh Y tengo la escalera A ver, si construyo Que me construye Escalera Vale, pero tengo marcado O sea, tengo escalera Y si lo doy una vez Suelo What? ¿Qué cojones? Tío, pero ¿cuántos bugs hay En el tema de construcción? Ay, Dios mío ¿Qué temporada es que el oro? Eh, soy nivel 62 Si no me equivoco Me queda poquito ya para... Para el de esto Para el caballero oscuro ese Me queda un nivel Para el pico ese eléctrico Que suena un montón Que es súper molesto Me queda un nivel para ese Así que... Así que... Así que... Pa, 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 pa No ibas a... Sí, quiero aprender a utilizar la corredera Pero teniendo una escopeta táctica lila Prefiero la lila Si tuviese una táctica verde o azul No la pillaría Pillaría la otra, ¿sabes? La corredera Pero teniendo esta Prefiero jugar con esta La verdad que se me da bastante bien El... Gracias Me parece correcto 220 metros XT Vale Te doy desde Paraguay Crack, saluda a mi primo Se llama William Un saludazo William Puta Vete a estudiar No saques malas notas Yo de notas saco... A ver No saco excelentes ¿Sabes? Pero... Tampoco soy un... Tampoco soy una persona que saque 5 ¿Sabes? Ese tío me ha visto Por cierto Y me va a esperar Que cabrón Detrás del globo Es un buen... ¿Qué hace? A mí a este tío Que se piensa Que puede hacer lo que quiera Aquí en mi ciudad ¿O qué? En mi barrio ¡Tío! Que no me construye Ahí está ¿A quién lo sabe? ¿What? Es aparecido Eh... Es mago Ah, míralo ¿Pero cómo hay yo ahí? Tío O sea, os lo juro Que a veces A veces En ocasiones Me pregunto ¿Pero qué coño pasa en este puto... Vale, hay otro tío detrás Me cago en todo Me va a disparar, tío En serio Qué pesado, tío Muy bien, tío Te felicito Venga Ahora... Ahora vas y me disparas otra vez Vale, ya está Por favor, que no, no Contrólate Ahora vas y me disparas Si quieres Vale Ya está, por favor ¿El otro tío dónde está? Ahora vienes Y me disparas Ese tío se ha ido, eh Corriendo Ese tío tiene miedo Ese tío Ese tío Ha dicho Madre mía Lo que le ha caído A mi hermano Con skin de... De mujer discotequera Lo que le ha caído Me voy corriendo Porque... A ver, vamos a ver Qué tiene este tío Vale, a ver Eh... No tiene nada, ¿no? Vale Míralo el tío ¿Dónde está? Eh... Vale, tío Este tío Vale, vale Este tío Mira, eh Se ha de construir Este tío Se ha de construir Y eso mola Se ha de construir Y yo no tengo casi materiales, tío Así que Va a estar jodido Están disparándole a él O a no sé a quién La verdad Está aquí abajo No Y tengo un tío al lado, eh Estoy jodido ahora Estoy jodido ahora Ahora sí que estoy jodido Tengo a tres tíos al lado, creo Tengo dos tíos Arriba mío Y tengo, creo Vale Tío, es bueno este tío, eh Me cago en todo Pero dejarme disparar Hostia, tú Madre mía, loco Esto está complicado Esto Vale, se han matado aquí Estos tíos son buenos, eh No sé quiénes eran estos pavos Pero, hostia Dominan, dominan Eso mola Eso mola que dominen Oye Cuanto más difícil Mejor, tío Si se aprende más Eso mola Muchas veces juegas partidas Que la ganas Y dices, tío He ganado la partida Pero en verdad Han sido todas bajas por la espalda Tal Esta partida está mola, tío Esto mola Y aquí han matado a alguien Y seguramente La batería, tío ¿De dónde? ¿Lol? ¿What? No, no Va encerrado, tío Fuck No puedo pasar, tío Me he quedado bubeado Lol Vale, GG Tengo un tío al lado, tío Otro tío ¿Pero esto qué es? ¿Una broma o algo? ¿Pero esto qué es? Hostia puta Nunca había estado tan concentrado En este puto juego, tío Nunca en la vida, eh O sea Nunca Había estado tan concentrado Como ahora mismo, tío O sea, yo Quiero verme la cara En el streaming resubido De ahora mismo De este momento, tío Os lo juro, eh Quiero verme mi cara Quiero verme mi cara, tío De este momento Porque ha sido lo más tenso Que he vivido en Fortnite, tío Está guapo, eh Está guapo el PvP ahí Vale O sea, estoy mejorando bastante No, fuera coña ya Fuera coña Sí, no sé Mola Vale Hola, Tomás Un saludo, Jacobo Flipa, eh O sea, fuera coña Esta jugada está guapa, tío Esta jugada Quien me llame manco por el chan Me lo como Si me llama alguien manco En esa jugada Ya, vamos Ya, tío Te digo Te doy el número De mi De esto, tío De mi oculista Mira, ahí hay otro ¿Lo le he dado? Se lo habrá pasado cerca, eh Porque se le ha quedado parado Y todo el tío A ver A ver Vale, voy a coger esto No ponemos esto Vale Tenemos Scar Coño, no quería Cogerme esto así Eh Vale, ahora sí Ahora sí Vale Buenas cuchillos Vale, me está disparando El tío ese Que lo veo ahí Y Y ese tío Está siendo disparado Por otro tío ¿Qué? He escuchado a alguien Sí Claro, le entran las balas Bala Diez kills Eh, buena vez, Megan Deja los hacks Ya, tío Voy a desestirarme los hacks Espera Ahí me ha visto Ese tío, ¿no? Creo Ese tío Puede ser que me haya visto Es posible La verdad No lo voy a descartar O no me ha visto Bueno, tengo que ir para allá El círculo está ahí Vamos a ver No Coño Fuck 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 Se me fue la bala A la De esto, tío A la construcción Vale Esta la ganas por mí A ver, a ver Esta partida Tiene buena pinta, tío Ojo Uf Si hubiese dado esa, tío No No me lo creo Disparan los dos Pesados Coño Me he bugueado esto, tío Fuck Me he bugueado la escalera A ver Coño Que fail O sea, escopeta, tío Mira, ¿quién está disparando? ¿Está disparando a otro? ¿O no? ¿Qué cojones? Hola, tío ¿Estás bien? ¿Estás disparando a quién? ¿Estás disparando? ¿Me da tiempo a tomarme esto? ¿Y coger el otro? Uf, no lo sé No lo sé No me da tiempo, tío Tampoco creo que Quiero que me quite vida, la verdad Vale Coge las balas ¿Qué balas? La trampa Es verdad, eh Tengo trampa A ver Tengo muchas trampas de estas Tengo seis Vale, podemos hacerlo, eh Podemos intentar hacerlo otra vez El... esto Podemos intentar Hacerlo otra vez, tío Podemos intentarlo Vale ¿Dónde vas, tío? Fuck Y yo está escondido ahí, ¿no? Entre las dos De esto Entre las dos Lol ¿En serio? Madre mía, qué manco, tío Este sí que era malo Este sí, por favor O sea, este sí Estaba en la esquina No me ha matado Tengo otro tío arriba Arriba, tío Qué cabrón Ahora sí que estoy jodido, gente Se están matando entre ellos No Ahí tenía buenos reflejos Ahí, eh Ahí tenía buenos reflejos, gente Hola, por favor Ahí tenía buenos reflejos De construir ahí Techo Bueno Bueno Buena Buena Qué oro, coño Buena Bueno 14x La partida Está muy Muy guapa, tío Esta partida Está muy 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 guapa Vale Vamos a intentar hacer otra vez Lo de Este arbusto Bueno Vamos a intentar hacer Lo de la rampa Lo de la trampa otra vez Creo yo, eh Vamos a intentarlo hacer otra vez A ver si nos sale Dios ¿Qué es eso, tío? ¿Qué cojones? La gente se le pise la pinza, eh Mira eso La gente Se le va La pinza Eh Ha bajado What the fuck No lo veo Me disparas por ahí Coño Que viene esto Vale Tío, qué cojones, tío Es que me cago en todo, tío Un arbusto, ¿sabes? Vale Quedan dos Eh Pop, 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 pop Ok Pues nos queda ese El del El de la cosa Esa rara Extraña Eh Vamos a ir preparando la trampa, ¿no? ¿Qué? Gente ¿Cómo lo veis? Vamos preparando la super trampa Míralo El tío está aquí El tío está aquí El tío está aquí ¿Sabéis lo que significa eso, no? Lo sabéis Yo creo que Todo el mundo Sabe lo que significa eso Y eso significa Que vamos a prepararle La ensalada De alcachofa, tío Vamos a prepararle la ensalada Vale Ok Vamos a prepararle la ensalada De alcachofa, tío Esto fuera Esto Fuera No, esto no Esto Fuera Vale Y ahora aquí Hacemos Hacemos Vale Pin, pam, pin, pam Pin, pam, pin, pam Vale Y está ahí el tío Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer que Vamos a intentar hacer que venga La clave es hacer Bueno, tenemos que hacer el tema este Espérate Tenemos que hacer el tema El tema guapo Espérate Vamos a poner esto aquí Vale, voy a colocarme esto por aquí Vale No, así no Espérate Tenemos que hacerlo Tal que así Perfecto Te lo tenemos, gente Tenemos la super trampa La mega trampa Tenemos que hacer que venga ahora, tío Que se cierre aquí, por favor Que se cierre aquí, por favor Ciérrate aquí No, tío Se cierra ahí ¿En serio? ¿En serio, tío? No me jodas Se cierra ahí, tío Qué mala suerte Vale, se ha caído Venga Ah, que viene Que viene Que viene Que viene Ven pa' aquí, hombre No, hombre, no No Jóeten, no, tío Cohetes, no, tío ¿Por qué cohetes, tío? O sea, ¿por qué? Dímelo Dímelo, tío Dímelo Dime la razón ¿Por qué? ¿Por qué tiras cohetes, tío? Vale Está viniendo, está viniendo Eso es bueno, eh Eso es bueno, eso es bueno Eso es bueno Que venga es bueno Que venga es bueno Es muy bueno Bra, pero se va a acabar el tiempo, tío Estoy fuera, tío ¿Va a saltarme? Sáltame, 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 sáltame Sáltame Sé que quieres, sé que quieres Sé que quieres saltarme Sé que quieres saltarme ¿No? Le he roto la trampa sin querer No me lo puedo ¿Por qué soy tan tonto, tío? Hola, María José Pero ven pa' aquí, hombre Si quiero que vengas Eh, no va a venir No va a venir, tío Rabia ¡Ah! Qué rabia Qué rabia, tío Eh, what? 360 nos Yo lo veo, eh Qué cabrón Qué cabrón Uh Se cayó Está ahí abajo Míralo GG Sáltame, tío